Despedimos a nuestros amigos los Piretis. Bienvenidos. Despedimos a nuestros amigos los Piretis. Despedimos a nuestros amigos los Piretis. Bienvenidos. 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 Despedimos a nuestros amigos los Piretis. Despedimos. 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 No se extraña a su amigo el ilegal, no se extraña a su amigo el ilegal. Hermosa en la viola americana, vivo es California, Tennessee, pero allá en mi tierra mexicana, un pedacito de cielo es para mí, un pedacito de cielo es para mí. La pobreza deja vuestra risa al antón, que escucha las mal en mi canción. La pobreza deja vuestra risa al antón, que escucha las mal en mi canción. El niño el ilegal.